Bien, como lo anunciamos, estamos con la congresista Rosa María Bartra, de Fuerza Popular y Presidenta de la Comisión Lava Jato. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. María, ¿la bien? Bien, ¿renuncia usted o no a la comisión? A la presidencia de la comisión, ¿no? Bueno, es la vez número 20, creo que ya se pide eso. Mi permanencia en la comisión obedece a un acuerdo político en el cual Fuerza Popular tiene la presidencia de la comisión. Con todo respeto, ayer yo le dije al congresista Violeta que lleve su pedido a la instancia que corresponda, que es la Junta de Portavoces. Y más bien, sí, lo invité a reflexionar sobre su permanencia en la comisión, dado que tendrá un interés directo en los resultados de la investigación, al ser él uno de los beneficiarios de, siguiendo la ruta del dinero de acuerdo al análisis que ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera, dinero que vino desde Odebrecht a OES y la First Capital terminó en sus cuentas. ¿Qué le ha presentado recibos de esas? No, ninguno. Más bien que los presente, más bien que aclare su relación con Odebrecht antes de andar elucubrando tesis con respecto a mi parcialidad. Bien, pero dejemos algo con esa Violeta del lado. Ustedes han filtrado el documento de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cómo aparece este documento como pan caliente en todos lados? El objeto que tiene una comisión investigadora del Congreso de la República, Mariela, es el siguiente. Que el Perú, que los peruanos, conozcan la verdad sobre hechos de interés público. No es atribuirle un delito a alguien. Pero dice reservado el documento. Permítame, por favor. No es que sancionar penalmente ni tampoco constitucionalmente, porque eso le corresponde o a la subcomisión de acusaciones del Congreso o al Poder Judicial y al Ministerio Público. Nosotros no sentenciamos. Entonces, si es de interés público, el reglamento permite que nosotros podamos levantar la reserva de un documento. Y eso es lo que se ha hecho reglamentariamente. Ese no es un documento filtrado. Es un documento que ha sido desclasificado, que tiene el levantamiento de reserva por acuerdo a la memoria de la Comisión. ¿Y cómo apareció en todos lados por arte de Miri Mirloque? Está levantada la reserva, Mariela. Y nosotros le hemos dicho a los congresistas que si bien es cierto que está levantada la reserva, este documento sigue teniendo carácter de confidencial, pero puede ser usado para su análisis. ¿Cómo apareció? Es algo que vamos a investigar. Pero de cualquier manera, este documento ya no es un documento que tenga reserva en la Comisión. Está levantada. Sobre las filtraciones, sí me gustaría que se hagan todas las investigaciones, porque esto parece una coladera. El Ministerio Público todo el tiempo está filtrando cosas. Pero si usted está en la coladera, ¿no? Y nosotros, en este marco en el cual se debe condenar toda filtración, especialmente la que se hace a título personal, como la que hizo el congresista Violeta desde su propia cuenta de Twitter, debe ser investigada y sancionada. Desde la Comisión vamos a iniciar todas las investigaciones orientadas a este fin. El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, el señor Sergio Espinosa, está pagando patos. Es el pescado del pan porque el presidente ha dicho que lo retiren del cargo. ¿Esto no le parece un poco... Ustedes han debido tener más celo? Porque la verdad es que el señor no tiene arte ni parte. Está haciendo su trabajo. Yo respeto, saludo el trabajo de las autoridades en general, de el señor Espinosa en particular. Se ha ratificado en la validez de todo este informe. Y lamento que esa quincha de la que habla usted le haya caído a las procuradoras, le haya caído al contralor y ahora le quiera caer al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Parece que cuando se revela o se pretende revelar la verdad sobre esta mega corrupción que ha destruido al país, lo más fácil es vote al funcionario, quincha al funcionario. Eso es deplorable. Bueno, tanto el congresista Violeta como el congresista, como la premier Mercedes Arauz y también el presidente han dicho que está plagado de errores y de mentiras este informe de la Unidad de Inteligencia Financiera. El señor Espinosa de la Unidad de Inteligencia Financiera lo ha defendido. ¿Hay algún error? ¿Ustedes han encontrado algún error? Hay cosas que son raras, ¿no? La IRSA Centro, la IRSA Azul, la IRSA Norte, que dice que no existe. Se hablan de reportes periodísticos. Voy a tomar justo lo que usted acaba de decir. Es verdad que dentro... A ver, hago un resumen rapidito. ¿De qué da cuenta este informe, estas notas de inteligencia de la UIF de que el presidente de la República y o sus empresas han estado vinculadas con por lo menos 11 empresas del grupo Odebrecht y han recibido dinero por varios millones de dólares? Entonces, dicen que hay errores y usted acaba de citar que la IRSA Norte, la IRSA Centro. Efectivamente, hay una nota que da cuenta de que se habría recibido dinero, harto, por la carretera interoceánica Norte, tramo 2, interoceánica Norte, tramo 3. La interoceánica Norte no tiene tramos, es verdad. Pero eso lo aclaró Odebrecht en una carta que envió el 26 de enero porque se vea un error que Odebrecht cometió. No la Unidad de Inteligencia. No la UIF ni nada. En este documento dice claramente, concesionaria IRSA Norte tramo 2 y concesionaria IRSA Norte tramo 3 no tiene. Sin embargo, debo precisar que se trató de un error en el tipeo, que es de público conocimiento que IRSA Norte no tiene tramos. Por lo tanto, todo lo que es IRSA Norte con tramos debe considerarse IRSA Sur con tramos. Documento aclarado por el mismo Odebrecht en el mes de enero. Por favor, que dejen de inventar con respecto a supuestos errores materiales que han sido largamente aclarados, más bien que aclaren los muchos millones de dólares que desde Odebrecht han llegado a las cuentas del presidente y que él negó permanentemente. Bueno, pero él ha dicho que anteriormente tenía un flujo de dinero en sus cuentas, ¿no? Perfecto. Tomo entonces lo que usted acaba de decir. Cuando se le ha preguntado cuánto de dinero y qué proyectos tenía Westfield Capital, su empresa unipersonal, al momento que usted empieza a ser funcionario y supuestamente establece la muralla china, él ha dicho no tenía nada. Y se va a conocer el documento y el interrogatorio, se va a conocer. Bueno, pero en todo caso, ¿qué es lo más relevante para usted este informe largo de la Unidad de Inteligencia Fundación? ¿Qué es lo más relevante para ustedes en la comisión? Hasta el momento teníamos todos los contratos, teníamos todos los productos y teníamos la relación de las empresas con los proyectos que nosotros investigamos. Interoceánica, Olmos, Rutas de Lima, entre otros. ¿Qué es lo concreto? Hay algo concreto porque lo que le dicen a ustedes es que no hay nada nuevo, no hay nada concreto. Es un poco más de lo mismo de la anterior. Mariela, si me deja terminar, tenemos todo el material probatorio sumado ahora a que tenemos la ruta del dinero. El dinero salió desde la empresa corrupta Odebrecht por proyectos corruptos que le han costado miles de millones al pueblo, a ti, a ti que me estás escuchando, tus hospitales, tus postas, tus carreteras. De esa plata se ha ido a proyectos corruptos que no sirven para nada y han terminado, de acuerdo a este informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, en cuentas de empresas del presidente o en las cuentas personales del presidente. Y de ahí se han repartido al chofer, a la cocinera, al jardinero o al congresista Violeta. ¿Pero la investigación que ustedes hacen pretende reforzar el pedido de vacancia que hay en el Congreso? No, no. La investigación que no... Parece, ¿eh? No, 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 Mariela. Entonces no estaríamos investigando a Susana Villarán, a Ollanta Humala, a los proyectos de... Sí, en fin, tenemos en el Cusco... ¿Son más prolijos con el presidente en este momento difícil? No, 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 no. En este momento, digamos, que nosotros estamos poniendo en conocimiento de la opinión pública esto porque hay una exigencia del Parlamento de decir qué es lo que responde el presidente con respecto a esto. La investigación que presido, y agradezco el enorme esfuerzo que hacen todos los congresistas en una comisión absolutamente multipartidaria, Fuerza Popular solo es 2 de 7, tiene un objetivo, conocer la verdad sobre la corrupción que funcionarios han recibido de empresas brasileñas en determinados proyectos. Pero el congresista Violeta no ha dicho que deberían ustedes revelar las conclusiones antes de ir a la vacancia para tener... No, de ninguna manera. No podemos revelar conclusiones porque tendríamos que revelar conclusiones sobre Interoceánica Sur, sobre Interoceánica Norte, sobre Olmos, sobre Rutas de Lima, sobre una serie de proyectos que en este momento, dada la complejidad, no están listos. Y nosotros, Mariela, para terminar, permítame, por favor, no investigamos personas. Investigamos la relación de los funcionarios con los proyectos corruptos. Por lo tanto, mal haríamos en anunciar conclusiones sobre personas. No investigamos al presidente. Hay congresistas de su bancada que no van a votar por la vacancia, uno lo ha anunciado ya públicamente, y otros dicen que les dejen libertad para votar, que esto es un voto de conciencia. ¿Cuántos creen que se les van a ir, con lo cual podrían perder su interés en bancar al presidente? El debate lo debemos tener esta noche en la reunión de bancada, como solemos tener todas las discusiones que nosotros enfrentamos frente a decisiones, sobre todo tan trascendentales. Pero no va a haber voto de conciencia. El voto de conciencia se aplica en determinadas circunstancias, que personalmente no creo que apliquen esta oportunidad. Y el documento donde se escucha o se puede leer toda la sesión con el presidente en Palacio de Gobierno, ¿va a ser publicado el día de hoy? Se tomó la decisión a pedido del congresista Mauricio Muñoz. Mariela, todas las sesiones, aprovecho la pregunta y es muy buena, todas las sesiones que ha tenido la comisión multipartidaria, permítame por favor, todas las sesiones que ha tenido la comisión han sido públicas, todas, precisamente por la trascendencia que tiene esta investigación, y para evitar que esta información pueda ser mal utilizada, todas han sido públicas. Esta sesión también ha sido pública. Pero no todas han sido transcritas. No todas han sido transcritas, precisamente por eso es que se requirió ayer de un acuerdo que se vote y se decida para que por transparencia, ya que no se ha podido transmitir, el Perú no ha podido asistir a presenciar esta sesión, por lo menos pueda conocerla. Es lo más transparente que podemos hacer. Muchas gracias por acompañarnos, congresista. A usted, Mariela. Muy buenos días. 8 de la mañana con 34 minutos. Hacemos una breve pausa y retornamos.